lote 96 son cuatro novillas de vientre el peso total para ellas es de 1250 kilos peso promedio para cada una es de 312 kilos procedentes de puerto triunfo la base es de seis mil pesos por kilo pesadas a las 10 y 7 de la mañana lote 96 y y y y